Te dicen que la reza si es el olvido, pero yo no concibe esa razón Porque Dios seguirá siendo el cántico de los caprichos de tu corazón Subiste esclarecer mis pensamientos, me dices la verdad que yo soñé Aguientas de mí y los sufrimientos, el abrimirán lo que te amé Oh mi playa siente de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, oida que no apaguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté abagando y me sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tu decida regresar Sorpeíte esclarecer mis pensamientos Subiste esclarecer mis pensamientos, me dices la verdad que yo soñé Aguientas de mí y los sufrimientos, el abrimirán lo que te amé Hoy mi playa se dice de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, oida que no alfagan tu vivir Cuando la luz del sol se esté abagando y me sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tu decida regresar Hasta que tu decida regresar ¡No! 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 Gracias por ver el video.